Con R de Rudo Con R de Rok Rok Rudo Lucha libre, máscaras y ropa a tu montaña Camino al reino Bueno pues hay muchas anécdotas Pero te voy a contar una en especial Que sucedió estando yo de incógnito En las pirámides de Teotihuacán Me contió hoy seguido Y ese día el otro día Más cariño con mi familia Y de repente Veo que viene bajando de la pirámide del sol Curacán Ramírez Mil máscaras El santo y Blue Demon Me acerqué a Blue Demon, le pedí el autógrafo Me lo dio, le pregunté que si era original Y le digo que si Nunca se imaginó que el que le estaba pidiendo el autógrafo Era yo Bueno yo creo que anécdotas de estas Me han pasado en muchos lugares En Florida El pasado Halloween Me fui disfrazado Con un disfraz X Y me encontré a muchos Blue Demon Ahí Gracias por el apoyo por estos 28 años ya Mil gracias A todos mis amigos de Guerra del Amor Gracias 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 Gracias